Sí, estoy bastante confiada de que va a regresar Regina por aquí. Si fuera lo contrario y regresar al campeón, sería un golpe muy duro para mí. Sentiría que traicioné a Regina, sentiría su ausencia durante muchos días. Y yo no sé si me podría levantar de eso. Así que mejor no lo pienso. ¡Tenidita! ¡Me besé! Todavía no me tocaba. ¡Qué susto! Sí, qué susto. ¿Y qué tal estuvo? Pues, ya sabes. Feón, pero... ¡Regresé! Sí, qué susto. Estaba muy nerviosa y de pronto sí hubo una parte en el juicio en donde dije... me puedo ir. Entonces traté de convencer un poquito a los azules y de hacer empatía con ellos. decirles nuestra necesidad de que Julio se fuera y se portaron muy bien. Creo que si hubieran sido Los Verdes, ya no estaría yo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!